y que a partir de hoy van a desarrollar ustedes ya en las calles de nuestra ciudad. Pero también como rectora de nuestra institución, quiero agradecer a todo este gran cuerpo de policías en el día a día su trabajo. El trabajo que hacen en los diferentes lugares donde hay una sede de la UAP en nuestra ciudad de Puebla. Siempre han estado prestos a apoyarnos. Agradezco mucho la intervención del presidente municipal para ello. La secretaria Consuelo, de verdad, yo le agradezco infinitamente el que siempre está al pie del cañón. Gracias, gracias a todos ustedes. Y como ciudadana también les quiero decir que estamos muy orgullosos de ustedes, del trabajo que desempeñan y desempeñarán ya en las calles de nuestra ciudad, de su valentía, pero sobre todo de su gran vocación de servicio. Pues enhorabuena para todos ustedes. Gracias.